Con motivo del Día Internacional de la Infancia, la Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Plasencia ha organizado el pasado 20 de noviembre un pleno infantil. En este pleno han colaborado niños de primero de la ESO de distintos centros educativos de la ciudad. Un total de seis aulas representadas por distintos portavoces que fueron los encargados de exponer conclusiones y valoraciones sobre algunos de los artículos elegidos para trabajos desde el propio centro. En este pleno los niños pudieron formular preguntas directamente al alcalde de Plasencia, don Fernando Pizarro, que pocos minutos antes de comenzar comentaba que el objetivo principal es recibir a los más pequeños para conocer sus demandas y también acercarles la administración local para que conozcan desde dentro el ayuntamiento y cuáles son sus competencias, fomentando la educación para la democracia. La Convención de los Derechos del Niño es una declaración de los derechos humanos que iguala a todos los niños y niñas del mundo en unos parámetros mínimos de bienestar. Deja de considerar a los niños y niñas como propiedad de los padres y las madres y los reconoce como individuos independientes con sus propios derechos, incluidos, eso sí, en una familia y una comunidad. Los principales derechos recogidos en esta convención son Derecho a ser identificado, a tener nombre propio y a ser escuchado. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Derecho a ser informado sin recibir una complicidad enganosa. Derecho a ser bien tratado y a no ser víctima de ningún tipo de abuso ni sexual ni natural. Derecho a sentirse parte de un grupo y a ser aceptado como seis. Derecho a estar sano y que no les parte comida médica ni un grupo más sano donde vivir sin contaminación. Derecho a ser educados, a conocer las cosas y las construñas de los adultos. El niño debe disfrutar plenamente en el juego y en la estación, los cuales deben estar orientados hacia los tines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se encontrarán por promover el goce de este derecho. La educación es un derecho humano fundamental y un medio decisivo para el desarrollo de las personas y la sociedad. Permita a las personas desarrollar su identidad y personalidad, así como sus capacidades físicas e intelectuales, favoreciendo la integración social y profesional. Que nuestra sociedad interprete la diversidad de culturas como una riqueza y no como un rechazo. Que se dedique más esfuerzos en dar voz a los niños y niñas, escuchando sus demandas y necesidades específicas y se llengan cuentas de opiniones y aportaciones como ciudadanos activos y activos de la sociedad. Y que se utilicen todos los medios disponibles para hacer felices a todos los niños y niñas del mundo. A todos y a todas. Sin distincir a una de raza, color, sexo, resceso y nacionalidad, religión o condición social. O los niños y niñas de la plasencia de este regla y de la humanidad. Un día muy especial en el que el Ayuntamiento abre sus puertas a las inquietudes y dudas de los más pequeños de Plasencia.